Compadre Javier Fernández Maestre En invierno, verano y hasta en primavera Ay, tú no tienes alma, no tienes corazón Solo llevas en el pecho un témpano de maldad Solo tienes de belleza esta originalidad Que no tienes sentimiento que es tan vana y sin amor Escúchalo, ministra Ay, no pude hacer que cambiaras tanto amor que yo te di Te enseñé cómo se amaba en verdad a una mujer Puse en tus manos mi vida para que fueras feliz Pero tú nunca entendiste cómo se debía querer Y llorarás y tendrás que llorar Tantas noches mujer como lo hice por ti Sé que sufrí por tu engaño y traición Y sin saber por qué si te amaba hasta el fin Ay, menos mal que Dios mi corazón A mi corazón, a mi corazón Él me lo moldeó de tanto amor Pa' no sufrir más decepción Y que contigo haga algo mejor Pa' que no sufra por tu vanidad Porque aquel que sufre odio en vez de amor Se le revierte lo mismo le darán Y tendrás que llorar Y tendrás que llorar Tantas noches como lo hice yo Verás que no es igual Engañar al hombre que te amó Que en su pecho puso Un sentimiento tan puro y real Y de ese amor quedó Un adiós sin retorno al final Y tendrás que llorar Tantas noches como lo hice yo Salome, boñate Y una bendición de Dios Sofía, palencia Mis sobrinas Ernesto Rosco Presente y futuro del Valle Son las cosas de la vida Cuando escuches este canto Piensa que ella no es igual El dolor borró las huellas Que me llevaban a ti Hasta el puente que cruzaba Cuando te salí a buscar Se cayó de sentimiento Para no verme morir En cualquier rincón del mundo Abro un recuerdo de ti Y en el álbum de tu vida Seguro voy a estar yo Porque el amor que vivimos No dejará de existir Si todo lo consumamos Con la bendición de Dios Y llorarás Y llorarás Y tendrás que llorar Tantas noches mujer Como lo hice por ti Sé que sufrí Por tu engaño y traición Y sin saber por qué Si te amaba hasta el fin Ay, menos mal que Dios Mi corazón A mi corazón A mi corazón Él me lo moldeó De tanto amor Pa' no sufrir Más decepción Y que contigo Haga algo mejor Pa' que no sufras Por tu vanidad Porque aquel que sufre Odio en vez de amor Se le revierte Lo mismo le darán Y tendrás que llorar Tantas noches Como lo hice yo Pero que no es igual Engañar al hombre Que te amó Que en su pecho posó Un sentimiento Tan puro y real Y de ese amor quedó Un adiós Sin retorno al final Y tendrás que llorar Tantas noches Como lo hice yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!